Están haciendo playas privadas. ¿Y se les complica el acceso? Así es. ¿Cuántos vendedores son los que tienen esta problemática? La mayoría. La mayoría somos, entre los cinco sindicatos somos 800 personas. Y no nomás los vendedores, también el turista que nos visita aquí en Nacerlan se les dificulta entrar y salir por esas áreas. O disfrutar el área de playas. ¿Las autoridades no han hecho nada para solucionar esto? Yacin se puso una denuncia formal ante el profeta y no han hecho nada para avisar.